Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Ay, me dámelo Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no discursas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso y nuestro destino salió Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que entreguen peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no discursas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso y nuestro destino salió No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra, no me castigues más Porque allá afuera sin ti no tengo paz No solo de pan vive el hombre y no discursas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo concho por ti Una tortura barbarada y másbora Tanto Jesús si sigue llorando perdón Yo, yo no voy a llorar por ti ¡Gracias por ver!